Noticias Contrarreloj en Blu Radio Noticias Contrarreloj en Blu Radio En un exclusivo sector de Medellín fue capturado alias Hermes, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El italiano, con notificación roja de la Interpol, se encontraba prófugo de la justicia en el territorio colombiano tras ser acusado del tráfico de gigantescos cargamentos de cocaína. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma política propuesta por el Gobierno Nacional. Este proyecto busca implementar las listas cerradas y propone que los magistrados del Consejo Nacional Electoral serán elegidos por el Congreso de la República por medio de una convocatoria pública. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que el Gobierno Nacional ya radicó con mensaje de urgencia el proyecto de ley que reglamenta la jurisdicción agraria. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, aseguró que este proyecto no se puede tramitar de afán y menos cuando haya alertas de expropiación express y se legalizarán las invasiones, según la congresista. El presidente Gustavo Petro sigue defendiendo el anuncio de la compra estatal de la hoja de coca a los campesinos del Cauca, argumentando que es una medida transitoria, mientras que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que solamente es una idea. En diálogo con Noticias Caracol, el mandatario dijo que se tomarán las medidas para que dicha compra no se convierta en un incentivo para sembrar más coca y, por el contrario, el campesino mire a cultivos legales. Con un desfile de carnaval de negros y blancos, fue inaugurada la zona verde que hace parte de la COP16, donde empresarios, emprendedores, mercados campesinos y visitantes se congregaron en este lugar. En la llamada zona azul, el área diplomática de la cumbre, Colombia, a través de la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, presidenta de este evento, presentó su plan de acción ambiental. Las acciones del Gobierno Nacional pretenden elevar al 6% del PIB nacional de la bioeconomía al 34% y las zonas conservadas, tanto marítimas, también como terrestres. Sin embargo, llamó la atención que en las discusiones de la cumbre se advirtió que de 179 países, solo 34 presentaron su plan para preservar la biodiversidad a 2030. Las exequias del maestro Egidio Cuadrado continuarán hoy en Jardines del Recuerdo en Bogotá, donde familiares y amigos y músicos lo despedirán con una parranda vallenata. Entretanto, en Villanueva, Guajira, cuna de Egidio Cuadrado, se realizó un homenaje a la memoria del vallenato, sus hermanos rindieron tributo a la distancia y la alcaldía decretó dos días de duelo. Hablación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días. Ahora cinco de la mañana, treinta y cuatro minutos. Está lloviendo y ahora sí es en serio en Cali. El aguacero se siente en diferentes zonas de Cali, Hugo Mario, ¿verdad? Sí, Néstor. Está lloviendo fuerte. Esta zona es... El norte de Cali. Norte de Cali. La zona hotelera de la ciudad. Pero está lloviendo también al oeste por el sector de Chipichap. En la vía Yumbo. Sector Chipichap, salida Yumbo. Lleva al oeste y llueva en el centro de la ciudad. Aquí estamos acompañándolos a propósito de la COP16. Un gusto saludarlos en este amanecer. No llueve en Bogotá. Hay tiempo seco también en Medellín después del diluvio de la tarde de ayer. Noticias de Colombia y el Mundo. En este día, en este amanecer, hoy es 22 de octubre. Es martes con las noticias de Colombia y el Mundo. Y como siempre temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, de nuevo, buenos días. La principal conversación en redes sociales sigue siendo la despedida a Egidio Cuadrado. El acordeonero, el rey vallenato, el eterno compañero de Carlos Vives. Es una tendencia que empezó ayer con su muerte y que ha ido creciendo con las publicaciones que ha hecho el propio Carlos. Carlos Vives, para despedirlo, muchos mensajes en sus redes sociales con videos, fotografías, recordando momentos. El más reciente tiene apenas 18 horas. Murió mi compadre Egidio muchos años luchando por su salud, siempre juntos, siempre velando por los suyos. Gracias por cruzarme en mi camino, maestro. No dejemos nunca de reírnos, descansa en paz. Es uno de los mensajes más virales porque además Carlos Vives lo acompaña de un video con muchas fotografías. Su cuerpo, el del maestro, el del acordeonero Egidio Cuadrado, sigue en cámara ardiente. Está en el cementerio en el norte de Bogotá hasta hoy a las 4 de la tarde y las redes sociales están dedicadas a eso. A despedirlo, a hablar de las canciones de la provincia y a hablar de la carrera junto a Carlos Vives. También es tema de conversación numeral COP16 Colombia, con no solo la presentación del informe y los compromisos que hace el país que hace Colombia a 2030, sino, Néstor, con dos episodios particulares de ayer. Muy viral lo que le pasó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en el evento de inauguración de la Zona Verde. Estaba en la tarima el presidente de la República, Gustavo Petro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, el ministro de Cultura, el canciller y varios líderes de ese evento, de esa zona que está dedicada a los emprendimientos y también a las propuestas que se tienen para mostrar en la COP. Primero habló el alcalde Eder y luego fue el turno para la gobernadora. A diferencia del alcalde, a la gobernadora Néstor la recibieron con gritos chiflidos, fuera gobernadora, fuera Dilian, fuera fuera. Se escuchó una y otra vez en ese público en el que estaban emprendedores, indígenas, comunidades que llegaron a la COP16 y ella, pues a su tono, intentó calmar la cosa, pero decidió al final hacer el discurso un poquito más corto, un poquito más corto y vuelve y se sienta. No le fue bien y ese abucheo es muy viral esta mañana en redes sociales. Camila, gracias, ya les voy a contar de la suerte del maestro Egidio Cuadrado, de los muchos homenajes, antes sobre el presidente Petro, efectivamente anoche estuvo en la inauguración, esta Hugo Barrio, la del presidente Petro de anoche, era inauguración, con público local, pero también por supuesto con delegados internacionales, que son los grandes protagonistas de esta COP16. Unas 5 mil personas, Néstor, llegaron al Bureval del Río para escuchar el discurso del presidente Petro, muy a su estilo, arremetiendo contra el sector productivo del Valle del Cauca, entre los asistentes, muchos indígenas y muchos campesinos que llegaron a Cali hace algunas horas para participar de la COP16. La minga, esa imagen que ustedes ven en este momento, quienes están conectados ya en el canal de YouTube, detrás de Petro, está el director de la UNP, el doctor Augusto Rodríguez, que es uno de los hombres más influyentes, como el presidente Petro, también estuvo en el M-19. En ese ambiente, con tono profundamente político, el presidente Petro, hablando contra la economía del anfitrión, del Valle del Cauca. Es decir, se han reunido 29 veces en diferentes lugares del mundo, todos los gobiernos del mundo, para platicar del clima y del qué hacer. Problema, nos hemos quedado platicando. Hay dos tiempos diferentes, completamente, y yo diría contradictorios. La sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes, sin que haya salido nada concreto, o a veces a medir, hacer, o con declaraciones, que después, al mes siguiente, no se cumplen. Es el presidente Gustavo Petro, mensaje directo a los poderosos, dijo él, del Valle del Cauca, que se han quedado con los cultivos de azúcar, los cultivos de caña de azúcar, el monocultivo. En algún momento le habla al alcalde de Eder, que es hijo de una de esas familias ricas, tradicionales, del Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, rodeado de muchos escoltas, con escudos blindados y casi a oscuras, por razones de seguridad, el presidente Gustavo Petro le habló a más de 5 mil personas que asistieron a la inauguración de la zona verde de la COP16. Petro reiteró que hay un modelo económico que está usando el carbono para producir mercancías y dañar la superficie. Insistió en que la humanidad está al borde de la muerte. Y frente al alcalde Alejandro Eder, que hace parte de una familia propietaria de un ingenio azucarero de la región, lanzó duras críticas a ese sector productivo. Cuestionó a la industria azucarera por concentrar tierras para el monocultivo de la caña y los responsabilizó de la pobreza y la marginalidad de los campesinos en Colombia. Si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios, la tierra del Valle del Cauca fértil, pues el campesinado, los indígenas, las comunidades negras, terminan saliendo hacia donde están las selvas, porque no tienen otra oportunidad para vivir, terminan arrumados en los barrios populares, bajo techos de cartón, como conocía Agua Blanca, donde no hay el estudio. El presidente de la República volvió a mencionar su propuesta de comprar hoja de coca a los cultivadores en el Cauca, pidió a Estados Unidos y a China, las grandes potencias mundiales, que ayuden a comercializar los productos derivados de la hoja de la coca. Y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia, los ayudaran a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos, o los chinos allá en Shanghái o en Pekín. No solucionaríamos un problema en donde los ríos del Pacífico podrían revivir, y la selva con más biodiversidad por metro cuadrado podría existir. El presidente fue ovacionado por un grupo de indígenas, campesinos y otros ciudadanos que llegaron a Cali para participar de esta cumbre sobre biodiversidad. Ese mismo público, muy afín al presidente, fue el que abucheó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, cuando iba a intervenir en la tarima. Qué bueno que pudiera esto que dice el alcalde, de poder, así como hicimos esta COP, porque todos trabajamos para que se pudiera hacer este evento. Qué bueno que así como lo hicimos, todos ustedes, los que no son, que son diferentes, que piensan diferente, pudieran estar reconciliados en esto tan importante, y dando ejemplo de respeto por esta región que tanto queremos. Un público petrista, muchos miembros de las comunidades indígenas del Cauca que no simpatizan con la gobernadora, si son afines al presidente, que ayer volví a insistir, Néstor, en que lo quieren tumbar, dijo que es un presidente al que le quieren quitar su curul, y nuevamente invitó al pueblo a movilizarse en defensa de la democracia. Está lloviendo en Cali a esta hora, 22 grados la temperatura. Hugo Mario, gracias. Ese público que dice usted, petrista, que estaba escuchando anoche al presidente Petro, en esta zona verde, entre ellos están los indígenas de la Minga, los que llegaron en las últimas horas. Llegaron en Chivas entre 8 mil y 10 mil indígenas hacia el mediodía, Néstor, permanecen en Cali, van a estar aquí durante la cumbre mundial. ¿Y cómo llegan 10 mil indígenas en Chivas a Cali, Hugo Mario? Fueron llegando en buses escalera o Chivas desde la mañana hasta el mediodía, y lo que se calcula es que están concentrados a esta hora en un predio de Palmira unas 10 mil personas procedentes de resguardos del departamento del Cauca. Hugo Mario, gracias. Y claro, termina la CO convertida, desafortunadamente, me parece a mí, en un escenario de discurso político. Lleva a Petro, a sus petristas terminan abucheando a quien no se llame Gustavo Petro. El presidente Petro, que en serio está trabajando el tema de comprarle coca a los campesinos del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. Lo dijo también anoche en una entrevista con Noticias Caracol. Es que si el Estado compra hoja de coca, puede haber un incentivo a sembrar más coca. Vamos a tomar las medidas precisamente para que eso no ocurra. Es una medida de transición para que el campesinado que hoy está sembrando coca pueda utilizar su tierra, incluso con títulos que hay que darles, porque no los tiene, en cultivos lícitos que se puedan industrializar en manos de ellos, no en manos de otros, y exportar hacia la China y los Estados Unidos. A ver si China y Estados Unidos, como quiere el presidente, compran productos derivados de la coca, de la hoja de coca en Colombia. Las 5 de la mañana, 44 minutos, en esta COP16, asumió como presidenta la ministra de Medio Ambiente de Colombia, con un llamado a los países a no perder más tiempo y aprovechar al máximo las negociaciones que ya comenzaron a andar en medio de esas deliberaciones muy de carácter técnico, que son las verdaderamente importantes, en donde se está jugando el futuro, por ejemplo, del tema de patentes y del tema de la ruta alrededor de las plataformas tecnológicas. Hablando aquí en Cali, la ministra Susana Mohamed. Más allá de la negociación, el gobierno de Colombia, como anfitrión y futuro presidente de la COP, quiere impulsar la coalición Paz con la Naturaleza, que implica una movilización de todos los sectores. Es la materialización del principio del marco público en Montreal, que la biodiversidad se protege con la movilización de todo el gobierno y de toda la sociedad. Por lo tanto, esta coalición Paz con la Naturaleza, que es la movilización de la sociedad, realmente es catalizado. Son cinco puntos en los que está trabajando la ministra colombiana, la ministra Mohamed, por otro lado, que es que se ha convertido aquí, la verdad, alrededor de este tema de ambiente, de sostenibilidad, en una de las ministras de las voceras, no sólo de Colombia, sino de América Latina. A esta cumbre, a esta conferencia verde, ha llegado una minga con miles de indígenas, hablando sobre ello. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Cualquier debate, cualquier discusión, cualquier expresión libre, como que hemos garantizado a todos los colombianos en nuestra Constitución, es bienvenida en Cali. Pero, por favor, alejados del odio, alejados de la polarización y dentro del marco de la ley. Por eso nosotros llamamos a que esta sea la COP de la reconciliación, porque si seguimos... Y parece una gran paradoja, pero en medio de estos temas de sostenibilidad ambientales, temas verdes, estamos también en otra parte del país, en paro de campesinos y de mineros, que se le está creciendo al gobierno colombiano. Todo por un decreto que creó las zonas, áreas de reserva ambiental en zona de páramos. Originalmente era un paro de campesinos, se ha ido extendiendo. Esta mañana de martes es un paro de muchos mineros en Colombia. Arrancó en el departamento de Santander, desde Bucaramanga. Javier Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Como en el fútbol, a los campesinos que protestan desde hace 24 horas, bloqueando las vías que comunican a Bucaramanga con Cúcuta, San Gil, Bogotá y Málaga, les llegó refuerzos, porque los mineros del páramo de Santurbán se unieron a la protesta contra el gobierno de Petro. Los labriegos, Néstor, de 30 municipios de Santander y norte de Santander, que están en los páramos de Santurbán y Almorzadero, piden derogar el decreto que crean las reservas ambientales en esos territorios, porque, según ellos, ya no podrían seguir cultivando, por ejemplo, papa y cebolla, como ocurre en el corrimiento de Berlín, que está a más de 2.500 metros de altura. Marina Serrano, líder del páramo de Berlín. Que nosotros aquí somos la despensa agrícola de Santander. Por eso estamos luchando, porque nos dejen seguir trabajando, porque nos dejen seguir dándoles esa canasta familiar que ustedes, ciudadanos, necesitan para degustar el trabajo que a nosotros nos ha costado. Y ese es el tema fundamental, Néstor, ya que, según el gobernador Juvenal Díaz, la seguridad alimentaria estaría en peligro en los páramos del oriente del país con el decreto 044 del Ministerio de Ambiente. ¿Qué le dicen ellos a la ministra, los del almorzadero? No nos saquen de nuestro hábitat natural, donde hemos cultivado la papa, tenemos una vaquita, hemos cuidado el agua, hemos cuidado los páramos, no queremos extender la reserva agrícola, pero no nos saquen de ahí. En este momento son cerca de 400 las personas que están bloqueando cuatro vías de Santander y Norte de Santander, que han afectado la movilidad de pasajeros y mercancías, Néstor, en un 80%. Amanecemos con lloviznas en Bucaramanga y el área metropolitana, 19 grados de temperatura, Néstor. Javier, ¿qué dicen los mineros? ¿Quién, tengo entendido, el ministro de Minas, que estaba ayer aquí en Cali, se fue a Bucaramanga a intentar algún acuerdo? ¿Qué dicen los mineros? ¿Levantan el paro a cambio de qué? Néstor, los mineros se unen a la protesta porque ellos también se verían afectados, pequeños y medianos mineros de la zona de Santurban y Soto Norte, con estas denominadas reservas ambientales naturales que se crean a través del acuerdo 044 del Ministerio de Ambiente. Ellos aseguran que de esta forma también los va a desplazar hacia las ciudades porque ya no tendrían que hacer nada en las vetas de California y de la zona de Santurban, Néstor. Claro, por un lado ven al presidente Petro ofreciendo comprar la hoja de coca aquí en el departamento del Cauca y se preguntan esos campesinos o mineros que ejercen funciones, operaciones legales y nosotros qué. Hablando de este paro minero, un paro indefinido alrededor de la formalización y de la protección medioambiental, uno de los voceros, el secretario de la Confederación de Minas de Colombia, don Rubén Darío Gómez. Es uno, el tema de la legalidad y la formalidad de la minería en la región, donde diferentes gobiernos han venido incumpliendo los acuerdos. Dos, el tema de la expedición de un decreto, el 044, que amplía las dificultades para el tema ambiental, ya que se crean nuevas áreas excluibles de la minería. Y tres, el tema de la destrucción de maquinaria con la expedición del decreto 1035. Claro, lo que dice ese decreto es que a partir de cierta altura en esos páramos para proteger los páramos está prohibida la minería y no le dan alternativa allí a los mineros. De carambola, anoche hubo efectos en el fútbol colombiano porque el paro, que es en diferentes regiones del país, seis departamentos, uno de ellos Boyacá, impidió que se pudiera jugar anoche el partido entre Medellín y Boyacá-Chicó, que iba a ser en Tunja. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. El juego de ida de los cuartos de final entre el Medellín y el Boyacá-Chicó tuvo que ser aplazado. El partido inicialmente estaba programado para empezar el lunes 7 de la noche en el estadio de la Independencia de Tunja, pero una hora antes, a las seis, la Di Mayor comunicó que el Independiente Medellín no se pudo desplazar por las vías de Boyacá debido a los bloqueos y que le fue imposible llegar a la ciudad de Tunja para disputar el partido. El poderoso pasó la noche en Paipa, lugar donde el equipo se concentraba, desde el pasado domingo en la tarde preparando lo que iba a ser su traslado a Tunja y a donde le tocó volver tras las dificultades en su viaje. La Di Mayor confirmó que el juego quedó reprogramado para hoy martes, 22 de octubre a las 8.10 de la noche. Recordemos que de los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay, este es el único que falta por disputarse, pues en los otros, América derrotó 2-0 a Cali, Pasto perdió 2-1 frente a Bucaramanga y Nacional derrotó 3-1 a Jaguares. Pese a este aplazamiento, el partido de vuelta de esta serie sigue programado para el viernes 25 de octubre a las 8.30 de la noche en la ciudad de Medellín y por ahora no sufre modificaciones en su horario. Juan David Rivera, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a tres o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y la calle. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. En Villanueva, que fue el sitio donde nació hace 71 años, el maestro Egidio Cuadrado. En Valledupar, en donde fue rey vallenato. Y en Bogotá, en donde murió, son los homenajes hoy, segundo día. Último día de homenajes al maestro Egidio Cuadrado. Uno de los grandes acordeoneros de Colombia. El compañero de vida de fórmula de la provincia de Carlos Vives. Lo están despidiendo en el cementerio Jardines del Recuerdo, que queda al norte de Bogotá. En donde se armó una cámara ardiente. En Villanueva, su tierra, anoche sus hermanos le hicieron el respectivo homenaje, como no podía ser de otra manera, con parranda vallenata. En Bogotá, Eder Polo, el compañero, el guacharaquero, de Egidio Cuadrado, durante más de 30 años. El compadrito Egidio, imposible de olvidar. Muchas anécdotas, 40 años, está tocando con él. Su música, su legado musical, como compositor, como cantante, como acordeonero, un excelente. Un juglar, se nos fue un juglar. Lo que nosotros llamamos juglar es porque son ponía, cantaba y tocaba acordeón. Y era un juglar del corazón del campesinado en esa costa caribe colombiana. Por eso siempre, su sombrero volteado, así lo recuerdan. En Valledupar, en donde dos veces aficionado y profesional después fue Rey Vallenato. Utilizó la música como herramienta de desarrollo y transformación social. Que para poder tocar acordeón hay que meter el corazón y seguir adelante, como decía el maestro Egidio Cuadrado. Internacionalizó el acordeón de música vallenata. O sea, la música que interpretaba él era una música... Y su compañero, con el que se hizo grande, inclusive a nivel internacional, Carlos Vives, lo llora. Le hace homenaje en todas las redes sociales, en donde tiene altísimos niveles de visibilidad. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. En este primer despido, por así decirlo, al maestro Egidio Cuadrado, se reunieron poco más de 100 personas en el cementerio Jardín de los Recuerdos, en la autopista Norte con calle 207. En este momento, en la sala 6 VIP, estaban reunidos junto a un ataúd que tenía un sombrero vuelto encima, un cuadro a vivos colores del maestro y, por supuesto, unas flores amarillas representando la felicidad. El maestro nos dejó después de 31 años de carrera artística junto a Carlos Vives, pero también con inmensas melodías como los clásicos de la provincia. Nos encontramos con su hija, Caterin Cuadrado, quien lo recuerda como un padre alegre y que espera que en el cielo estemos haciendo una parranda para conmemorarlo. Papá fue un gran ser humano. Papá fue una persona absolutamente noble, brillante, salido de este planeta. No hay palabras para expresar simplemente lo que él era, todo lo que él abarcaba. Su mente y su corazón no podía contener todo lo que él tenía y todo lo que él representaba. Él era una persona absolutamente feliz por decisión propia. Aún en situaciones difíciles, él le sacaba la buena cara. A todos los momentos y los mejores momentos siempre lo recordaré con alegría. Néstor se espera que en la tarde de hoy las honras fúnebres terminen a las 3 de la tarde, puesto que a las 2 y media se hará una paraliturgia y después se llevará al maestro en el lugar donde descansará en paz. Se confirma que el cuerpo quedará en Bogotá, pero muy probablemente vengan más personas de Villanueva a darle el último adiós. Nicolás Rodríguez, Blu Radio. Nicolás, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. Alguna llovizna comienza a caer esta mañana en Bogotá. Llueve aquí en Cali. Los fuertes aguaceros, los de ayer, provocaron emergencia en 9 de las 20 localidades en Bogotá. Árboles caídos, vuelos suspendidos. Balance para esta jornada de martes. Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Fuertes lluvias y granizadas que afectaron a 9 localidades, como usted menciona, de la capital del país y que ocasionaron varios incidentes, incluyendo la caída de por lo menos 5 árboles y encharcamientos en diversas zonas de la ciudad. El distrito activó las entidades correspondientes para atender las emergencias, especialmente la caída de estos árboles en la localidad de Suba, puntualmente en la vía Guaymaral, que provocó que se colapsara la movilidad por varias horas. También estuvo afectada la operación en el aeropuerto El Dorado, según la Aeronáutica Civil, por baja visibilidad, fuertes vientos y lluvias en zonas de aproximación a la pista, por lo que tuvieron que reducir la capacidad operativa. Por esta emergencia, Néstor, más de 10 vuelos que tenían previsto aterrizar en Bogotá fueron cancelados. Algunos venían de Bucaramanga, Pereira, Medellín, Cartagena, Cali, Valledupar y San Andrés, y al final por lo menos 30 vuelos en total terminaron afectados. También se dañaron las luces de la pista sur del aeropuerto, por lo que tuvo que ser intervenida en la noche para restablecer los servicios. Solo la pista norte del aeropuerto estuvo funcionando durante varias horas, por lo que se afectó entonces la operación en El Dorado y en Barrios Unidos, San Cristóbal, Luzma y Ciudad Bolívar. Las lluvias también generaron serios trancones por los encharcamientos. Hoy se esperan también lluvias en Bogotá. Veo que vuelve a llover, gracias Felipe, hoy en Bogotá y Medellín, así que hay que estar muy pendiente. La 5.57, hora de la noticia económica de este día, hoy es 22 de octubre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Tanto los administradores del Grupo Sura como del Grupo Argos quedaron con el camino despejado para tomar decisiones sobre la participación cruzada que tienen ambas compañías, que son los pilares que hoy sostienen al Grupo Empresarial Antioqueño, es decir, las acciones de Sura en Argos y las acciones de Argos en Sura, que son participaciones muy grandes y mayoritarias. Las asambleas de accionistas de estas empresas levantaron los conflictos de interés tanto de las juntas como de los representantes legales, quienes ahora tendrán el camino libre para tomar decisiones y ejecutarlas. Esto en el marco de los anuncios tanto de Sura como de Argos, quienes confirmaron que han estado evaluando con la asesoría de expertos varias alternativas sobre sus estructuras corporativas y sobre la participación que cada una tiene en la otra, que ya no es un enroque antioqueño entre tres, porque Nutresa ya no hace parte de este grupo, sino un enroque entre dos. En los mercados no descartan que Sura salga de su parte en Argos y que Argos salga de su parte en Sura por mensajes que en el pasado han dado sus directivos. Y si algo de esto llegara a materializarse, cosa que aún no sabemos, primero se trataría de una operación billonaria y segundo se desenrocaría definitivamente el Grupo Empresarial Antioqueño. Así que la expectativa es total frente a lo que pueda suceder por estos días con la estructura corporativa de estas poderosas empresas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blu Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, en seguida. Por otro lado, por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a tres, o de a cuatro. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol de la Visión, Blu Radio y la calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, no, y todos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que Dios para mí. El día que te canté, nunca siento usted. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blu, les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blu es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días. Seis de la madrugada, cuarenta segundos. Los saludo desde Cali, en donde está lloviendo en este momento, desde donde originamos esta emisión especial por cuenta de la COP16. Lleve aquí en el norte, en la vía Pance-Jamundí. También llueve en Bucaramanga esta mañana. Está lloviznando en Bogotá, en algunos sectores. Escampó en Medellín y en el Valle de la Urra, en donde hubo una emergencia muy grande en las últimas horas, que colapsó la movilidad. Digo, no sólo de Medellín, de norte a sur, sino los diez municipios que forman esa área metropolitana. Por un aguacero que desbordó la quebrada, se llama La Presidenta, inundó calles y casas, también en Envigado, en Sabaneta, en Bello. Se inundaron la Glorieta de San Juan con el ferrocarril, la avenida Guayabal, la avenida regional, la autopista sur, prácticamente toda Medellín. Y a eso se sumó un incendio que había sido más temprano, a las tres de la tarde, de una catenaria, así le dicen, a uno de los cables que conecta el sistema eléctrico del vagón del metro. Y por esa razón hubo que evacuar varias estaciones. Juntas las dos cosas, el incendio en Medellín y el diluvio en Medellín, el caos fue inevitable. Un caos que llevó inclusive a trancones de hasta cinco o seis horas para la gente, que quedó atrapada en ese colapso. Dice el alcalde Fico Gutiérrez, que a las diez de la noche ya se normalizó la situación. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. No muy distinto, la verdad, fue el panorama en Bogotá, en donde un aguacero, granizada incluida, inundió vías y afectó la operación del aeropuerto El Dorado. Se cancelaron treinta y tres vuelos, porque el aguacero se mezcló con un problema en las luces que obligó a cerrar la pista sur durante cinco horas. Ya el aeropuerto esta madrugada tiene restablecida la operación normal. Bienvenidos, les voy a hablar en segundos de la situación en Medellín, aquí en Cali, en Bogotá, con el aguacero. Fue segundo día de la COP, quedó inaugurada la zona verde de exposiciones y de conferencias. Anoche, el presidente Petro, en discurso muy fuertemente escoltado ante unas cinco mil personas, la mayoría petristas, llegaron de la minga indígena a aplaudirlo, sus adeptos, sus seguidores campesinos. Ante ellos, el presidente Petro, volviendo a atacar el modelo económico, dijo él, alrededor del carbono, para producir mercancías, insistiendo en que la humanidad está al borde de la muerte. Un discurso, la verdad, el de anoche del presidente Petro, muy hostil contra el Valle del Cauca, o mejor, contra la economía del Valle del Cauca, contra los cultivos de caña de azúcar, dice el presidente Petro, que obligaron a irse a las ciudades y a las selvas, a los campesinos, y por eso el efecto en el medio ambiente. En la mesa principal anoche estaba el alcalde Eder, al que el presidente Petro le dijo que el problema es que unos cuantos sean los propietarios de la tierra fértil del Valle del Cauca. Se refería, por supuesto, a la familia Eder, pero también a esa cadena de empresarios, que son los dueños de los grandes ingenios del azúcar, aquí en el occidente de Colombia. La concentración del monocultivo, que desplaza a los campesinos, nos dijo el presidente Petro, un diagnóstico, la verdad, muy al estilo del presidente Petro, un poquito simplista. El alcalde Eder, como ustedes saben, hace parte de una familia propietaria de uno de esos grandes ingenios. Lo escuchó él, que había dicho hace unos días que había que dedicarse a hacer más y a decir menos, el alcalde Eder, en un tono muy diferente al del señor presidente. Tampoco le fue bien anoche a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que terminó abocheada por ese mismo público petrista. Indígenas y campesinos que estaban en la zona verde, ella que tenía preparado un discurso contra la polarización y que pedía que no le metieran política a este evento, que en teoría es de biodiversidad y en donde, por supuesto, también había público internacional y empresarios internacionales. Un gusto saludarlos. Seis de la mañana, cuatro minutos. Hablando del gobierno, también les voy a contar la defensa que hizo aquí el presidente Gustavo Petro de su idea de comprarle hoja de coca a campesinos del Cauca. El presidente invita a gobiernos de China, mencionó algunas ciudades de Estados Unidos, empresarios, dice él que es una idea de compra temporal para que gente se dedique a sembrar unos cultivos alternativos. La invitación es a chinos y norteamericanos que deberían ser los aliados para la compra de productos hechos con la hoja de coca legal que se produce en Colombia. La otra noticia del día es que se está creciendo el paro minero. Hoy es el segundo día de bloqueos. Suceden en Antioquia, Boyacá, Córdoba, Bolívar y Santander, en donde comenzó originalmente como un movimiento de campesinos. Pero ya vamos en 30 mil mineros que le están reclamando al gobierno por la demora en formalizar su oficio y por la expedición de un decreto que delimita nuevas zonas protegidas, que es el tema de las zonas en los páramos. Piden suspender el aval que tiene la Fuerza Pública para destruir la maquinaria amarilla. Por eso, ese paro minero, anoche no se pudo jugar el partido entre Boyacá y Chicó. Por ese paro minero, se puede aquí de Cali, el ministro de Minas, atender este nuevo incendio. Bienvenidos. Mientras estamos en la COP, hay varias noticias de las reformas que tramita el gobierno en el Congreso. En la Cámara se aprobó, en primer debate, la reforma política en la que el gobierno propone listas cerradas. El gobierno presentó mensaje de urgencia para la reforma, para la jurisdicción agraria. Y advierte la parlamentaria Caterin Miranda que ese proyecto no se podría tramitar de afán y menos cuando hay dos polémicos artículos, cómo no, uno de ellos alrededor de la expropiación que ha sido fantasma de este gobierno. El otro, dice la oposición, legalizaría la invasión de tierras. Este es el tema de la jurisdicción agraria que está discutiéndose en el Congreso. El tercero es que el gobierno recibió un respaldo para su reforma a la justicia, incluso el polémico artículo que propone beneficios a quienes violan o maten niños y después confiesen el crimen. El crimen, ya les voy a contar, un gusto saludarlos en este lluvioso amanecer. Vamos a tener lluvias, un día muy parecido seguramente al lunes de aguaceros y diluvios de ayer. Hoy es el día del trabajador social en Colombia, pero también es el día de la tartamudez. Tartamudez que han sufrido muchas personas en Colombia, en el mundo, desde Churchill hasta Marilyn Monroe, actrices, políticos, reyes en el mundo. Así que un saludo, James Rodríguez en Colombia, que ya no se le nota tanto, pero también es uno de los ejemplos de la tartamudez. Lo más importante, bienvenidos en el resumen que preparamos enseguida en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Fue un verdadero caos en el regreso de las personas a sus casas, trancones gigantes. Algunos se demoraron hasta seis horas debido al colapso de la movilidad en toda el área metropolitana de Medellín. Todo comenzó cuando el humo y las llamas de uno de los trenes del metro generaron preocupación entre los ciudadanos del Valle de Aburrá. El daño de una catenaria, que es el sistema eléctrico que transmite energía a los trenes, fue el responsable en que en inicio se suspendiera por completo el servicio en la línea B y posteriormente en ocho estaciones de la línea A. Luego de cinco horas de atención por parte de funcionarios del metro, se superó la emergencia. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Fuertes lluvias que generaron emergencias y un daño en la catenaria del metro en la línea A agravaron los problemas de movilidad. Hemos recibido por parte del 1, 2, 3, 25 activaciones de 25 viviendas en los barrios San Isidro, La Rosa, Berlín, Enciso, Carpinello, Santo Domingo y Granizal. Y en Bogotá también las lluvias causaron emergencias y problemas de movilidad en las localidades de Usaquén, Engativá, San Cristóbal, Barrios Unidos, Suba y Teusaquillo. Las lluvias también afectaron la operación durante más de cinco horas en el aeropuerto El Dorado que también presentó una falla en las luces de la pista sur. Y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia los ayudaron a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos o los chinos allá en Changái o en Pekín. Desde Cali durante la inauguración de la zona verde en la COP16 el presidente Gustavo Petro amplió su propuesta de la compra estatal de cosechas de coca en el plateado Cauca. Los jóvenes de Colombia en el ejército se están arriesgando en este momento en esta noche en el plateado Cauca. Están en medio de un mar de hoja de coca miles de familias campesinas quisieran que se fueran. Esa es la realidad. En esta inauguración de la zona verde de la COP16 en Cali el presidente cuestionó estas reuniones asegurando que los gobiernos solamente se quedan hablando y no llegan a conclusiones concretas. En esa misma línea salió en respaldo la ministra de Ambiente Susana Muhammad. La zona verde no es solamente una zona de pedagogía ambiental es principalmente una agora política. La inauguración estuvo marcada por el choque de posiciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cali Alejandro Eder. Petro cuestionó los monocultivos de caña. Hay que decirlo aquí porque me atrevo alcalde Eder lo hemos discutido varias veces si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo una solos propietarios la tierra del valle del cauca fértil pues el campesinado los indígenas las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas. Y el alcalde Eder le respondió Pero sobre todo señor presidente es una gran oportunidad para que esta sea la COP de la reconciliación porque es la COP la que nos unió a todos. Pero también fue noticia a los abucheos contra la gobernadora del valle Dilan Francisca Toro. Y para todas un saludo en especial esto que bueno que esto fuera un escenario y un espacio para la paz y para respetarnos. Las negociaciones de gas natural en Colombia terminaron sin la firma de nuevos contratos para el suministro de gas en firme lo que quiere decir que persiste el faltante del 12% para el 2025 y el 30% para el 2030. Escuchamos a la presidenta Naturgas Luces de la Murgas. No conocemos que se haya ofertado ni una sola gota de gas para decirlo coloquialmente para el 2025 y 2026 y a partir de esa fecha hay unos faltantes de gas natural en firme. Los industriales están preocupados por lo que va a ser el racionamiento de gas que tendremos entre finales de octubre y principios de noviembre. La presidenta de Asoenergía es Sandra Fonseca. Eso quiere decir que seguramente vamos a estar en un panorama de enfrentar racionamientos programados muy frecuentemente en el país. La reforma política inició su largo camino en el Congreso de la República. Ayer cursó con éxito su primer debate de los ocho que tiene que pasar para convertirse en ley. Entre los puntos fundamentales se encuentran la implementación de las listas cerradas, la financiación 100% estatal de las campañas y que los magistrados del CNE sean elegidos por el Congreso de la República pero por medio de una convocatoria pública. Así lo dijo el ponente Carlos Felipe Quintero. Se aprobó listas cerradas, bloqueadas y con cremallera con obligación de los partidos políticos a hacer elecciones primarias para darle garantía a la participación democrática dentro de los partidos políticos. A pesar de las críticas la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia defendieron en el Congreso la reforma a la justicia y ese artículo 7 que busca otorgar beneficios a quienes cometan delitos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Habla el presidente de la Corte Gerson Chaverra. Que la realidad que nos está mostrando este tipo de comportamientos cuando llegan a la última instancia que es la Corte Suprema de Justicia han pasado entre 9, 10, 11 y hasta 12 años. Y en esa línea la fiscal Luz Adriana Camargo explicó por qué Brian Campo el feminicida de la niña Sofía Delgado estaba en libertad pese a que ya había abusado de otra menor. La persona recién capturada en otro episodio de agresión sexual salió en libertad por vencimiento de términos básicamente porque el juez pidió que la audiencia en 2018 fuera presencial porque los hechos eran muy graves y el INPEC que está desbordado no pudo hacer los traslados de ese interno. Se le crece el paro minero y campesino al gobierno nacional que ya completa más de 24 horas en varias regiones del país. Durante el primer día del paro campesino en Santander aseguran seguir en la lucha hasta ser escuchados por el gobierno nacional. Que nosotros aquí somos la despensa agrícola de Santander porque abastecemos a gran escala centro de acopio Cúcuta Bucaramanga zonas costeras Medellín entre otros. Por su parte mineros de seis asociaciones se unieron a las protestas. Defender nuestras actividades ancestrales porque como estamos en zona de protección. Y el gobernador de Santander Juvenal Díaz le pido al gobierno que esta vez si le cumpla tanto a los mineros como a los campesinos. El presidente Petro cuando estuvo en Málaga les prometió que no los iban a sacar del páramo pero si no los dejan cultivar la papa pues es como si los sacaran. Debido al paro campesino en Boyacá el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay entre el Boyacá Chico y el Independiente Medellín fue aplazado. El partido debía empezar a las siete de la noche del lunes pero faltando una hora a las seis la Di Mayor confirmó que debido a los bloqueos el Independiente Medellín no se pudo desplazar por las vías de Boyacá y que le fue imposible llegar a Tunja para disputar el partido. Del mismo modo la Di Mayor confirmó que el juego quedó reprogramado para hoy martes 22 de octubre a las ocho diez de la noche. Comenzaron las honras fúnebres del maestro Egidio Cuadrado el rey vallenato y el juglar de la música en el cementerio Jardines del Recuerdo al Norte de Bogotá una reunión privada que contó con la presencia de su esposa y de sus hijos una de ellas Caterin Cuadrado. Él era una persona absolutamente feliz por decisión propia aún en situaciones difíciles, él le sacaba la buena cara a todos los momentos y los mejores momentos siempre lo recordaré con alegría. Amigos estuvieron presentes y uno de ellos que por más de treinta años lo acompañó con la guacharaca es Eder Polo. Se nos fue un juglar lo que nosotros llamamos juglares porque son ponía cantaba y tocaba acordeón. Hace un par de horas aterrizó en Israel Anthony Blinken el secretario de Estado norteamericano con la difícil misión de presionar al gobierno israelí para que inicie conversaciones de alto al fuego hoy se va a reunir con Benjamín Netanyahu al tiempo de la llegada de Blinken Hezbollah lanzó un ataque con misiles cerca de la ciudad de Tel Aviv todos fueron interceptados el ejército israelí en tanto asegura haber encontrado un búnker bajo un hospital de Beirut que dice contiene millones de dólares de Hezbollah Hezbollah Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Él me hace esa es una expresión muy común cierto que el otro me provoca el otro me molesta el otro me hace creemos que nuestra pareja o las otras personas o nuestros hijos adolescentes actúan como actúan para detonar en nosotras ciertas emociones como si el centro del mundo fuéramos nosotras ¿no? me hacen entender que el otro no me hace sino que hace va a ayudarnos no a aguantar situaciones que no debemos aguantar sino a comprender que él es el equivocado y que yo no tengo que afectarme por eso ¿por qué? porque si a mí alguien me hace algo yo voy a tener que defenderme mi actitud debe ser de cuidado de protección de defensa pero si el otro simplemente hace yo puedo decirle que no estoy de acuerdo que no lo voy a aceptar pero que el equivocado es él no subestimemos esta herramienta tan poderosa de entender que enojarse no es resolver entender que el otro no actúa en contra mía sino a favor de él si se hubiera casado con otra mujer actuaría igual porque lo está haciendo en defensa no sabe hacerlo de otra manera y podemos aprender estamos todos en este mundo aprendiendo a relacionarnos recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino en Blue le ponemos cara a la radio que podría ser la estrella en ascenso por otro lado saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida por la crisis que además tiene hoy el sistema no rompió llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de caracol televisión Blue Radio y la calle enseguida el resumen preparamos es como lo anticipamos aquí en Blue Radio BlueRadio.com en Armenia ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamorarán en un bus? Lo que son los designios divinos ¿no? Y es que cuando el amor nos llama hay que escucharlo Súbete a esta desenfrenada historia de amor una romántica audionovela con libretos originales protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes El amor de mi vida una experiencia de audio envolvente y música original encuéntralo en Boombox.com y en todas las plataformas de audio Boombox Podcast un mundo por escuchar ¿Las parejas de ahora tenemos los mismos conflictos que las parejas de antes? Algunos sí pero otros no porque antes no existían las redes sociales antes las mujeres se molestaban si su pareja mira a una mujer linda en la calle hoy se molestan o nos molestamos si nuestro hombre le da like a una mujer ¿no? con poca ropa en redes sociales ¿cómo lo vamos a manejar? ¿cómo lo estás manejando? ¿sabes que mi cuenta de Instagram hice una encuesta de esto de cómo cada mujer lo soluciona y recibí tantos comentarios y tan diferentes desde la que dice yo lo ignoro Mañanas Blue desde Cali en la COP16 y desde Cali bienvenidos al invierno está lloviendo en Bogotá lloviznando en Bogotá esta madrugada está escampando aquí en Cali no llueve esta mañana en Medellín pero ojo Ricardo hoy vamos a tener un día muy parecido al de ayer quiere decir que hoy seguramente vuelven los aguaceros vuelven las tormentas que va a ser la constante ahora durante las próximas semanas Néstor buenos días en Cali estamos en este momento en el centro de eventos Valle del Pacífico está ubicado sobre la vía Cali-Yumbo saliendo de la capital del Valle del Cauca hubo algunas lloviznas hace algunos minutos en este momento no llueve pero si llovía muy fuerte o más fuertemente en el sector de Chipichape esta madrugada cuando salíamos rumbo a este punto Néstor es decir que las lluvias también se van a sentir en la COP16 y aquí en Bogotá la cosa está igual Néstor en la zona naranja Ricardo Orrego buenos días donde le tocó el aguacero de ayer Richard no estaba saliendo de las instalaciones de Caracol Televisión pero le digo que la verdad fue fue una de esas tardes noches en medio del atasco inmenso producto de las inundaciones de las vías y pues del tráfico incesante pero la verdad si fue una jornada además las 4 y 35 de la tarde ya aparecían como si fueran las 7 de la noche o sea el cielo se oscureció lo de ayer y hay que sumar Medellín en esta ecuación lo de ayer fue muy duro en Bogotá fue particularmente duro en Medellín en Medellín agravado porque primero fue el incendio en la estación del metro y después se desata la tormenta con efectos hasta las 10 de la noche claro Néstor sin metro en la línea A que es la línea principal del metro de Medellín la gente pues el camino que queda para volver a casa era pasarse a un carro a un taxi a un bus pero colapsó la movilidad producto de ese aguacero que fue muy fuerte que deja también casas afectadas dos con problemas estructurales y que deja muchos atrapados en el trancón por las calles inundadas calles inundadas granizada tormenta mis hijos llegaron llegaron una hora tarde del colegio imagínense y les fue bien Paola porque hay historia de ellas de quienes se quedaron en el trancón tres, cuatro, cinco horas una hora es poquito Paola para lo que diluvió ayer en Medellín así que la sacó relativamente barata esta mañana hay una situación grave en Soacha al sur de Bogotá por los aguaceros allí la comuna cuatro tiene inundaciones vamos a comenzar este recorrido les anticipo que hoy puede ser una jornada un poquito menor pero hoy vuelven las lluvias a Medellín a Bogotá también vamos a tener aquí en Cali una COP pasada por agua citación situación esta mañana primero en Medellín anoche tarde reporta el alcalde Gutiérrez ya se controló la emergencia pero fue una emergencia realmente fuerte con unas imágenes muy impactantes las que deja el diluvio en Medellín Héctor Santamaría desde Medellín pues Néstor aunque pararon las lluvias lo que se vivió ayer en Medellín el Valle de Urrán no se veía hace meses todo se juntó una falla en la catenaria el metro que suministra energía al sistema y lluvias de alta intensidad lo que generó como se dice en esta región un verdadero TAC una congestión vehicular monumental que no había por dónde pasar no había buses suficiente para que los usuarios afectados pudiesen llegar a sus hogares y es que todo comenzó cuando algunos ciudadanos vieron como salió un muy llamas de uno de los trenes que choca contra una de las guías eléctricas del metro lo que ocasiona el fuego ya mira el metro como desprendió el daño obligó a suspender de inmediato el servicio en la línea B que conecta al centro con el occidente de Medellín además que se cerrara la tensión comercial en ocho estaciones de la línea A y evacuar a los usuarios de las estaciones esta emergencia en el metro obligó además a la comunidad a caminar por largas horas buscando transporte para llegar a sus destinos algunos se demoraron hasta seis horas no encontraban ni siquiera motocicletas carros taxis que los llevaran a sus hogares luego de cinco horas la empresa transporte masivo explicó que se superó la emergencia pasada las nueve de la noche y que la mujer que conducía el tren pues resultó ilesa el gerente del metro Tomás El Ejalde manifestó que ya se tiene una primera hipótesis de que fue lo que pasó estamos investigando las causas pero tenemos hipótesis de que posiblemente por la caída de un rayo durante este fin de semana se pudo haber afectado el sistema de catenaria y al paso de un tren en esta zona se cayó la catenaria se presentó un desprendimiento de la catenaria lo cual ocasionó un cortocircuito y obviamente chispas y algo de humo pero todo empeoró Néstor con la fuerte lluvia hubo grandes afectaciones en la movilidad de la región sobre todo en Sabaneta en Vigado y en el sur de Medellín en donde la quebrada la presidenta se desbordó y generó inundaciones ante las emergencias los trancones y las congestiones viales pues que fueron monumentales y difíciles de controlar por las autoridades por ejemplo en inmediaciones del centro comercial Monterrey se dio la inundación de la glorieta que está externa en el establecimiento y más porque por allí transitan miles de vehículos que van del poblado al sur del área metropolitana y cerca pero en los alrededores de uno de los almacenes éxitos el desbordamiento de una quebrada también se estaba llevando hasta las motos se desbordó el río y esas tajadas dejaron la moto allá afuera cuando todo el mundo las estaba guardando y se perdió una neca El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que hubo pérdida en seres y víveres de familias en barrios Carpinello Enciso, San Isidro La Rosa, Berlín y Granizal donde a esta hora un cuerpo técnico adelanta las inspecciones para evaluar los daños también en el municipio de Bello en el barrio Santa Rita igualmente los organismos de socorro Néstor siguen alerta por lo que usted advierte lluvias que se están dando especialmente en horas de la tarde en toda el área metropolitana de Medellín Néstor Muy bien Héctor gracias 6 de la mañana 26 minutos estas imágenes que están viendo quienes están conectados al canal de YouTube no son en el metro de China no son en el metro de Londres no son en el metro de Nueva York es el metro de Medellín atestado literalmente miles de personas bloqueadas allí esto es estación del poblado Sí señor una de las más importantes lo que pasa es que cuando se registra el incendio Néstor la gente tiene que evacuar y esa salida del metro hace que solo queden funcionando algunas estaciones en el extremo sur y en el extremo norte y esas son las que provocan en las que se ve esa congestión que está a esta hora en el canal de YouTube para quienes nos acompañan la imagen de una estación completamente llena con muchas personas intentando entrar al vagón obviamente horas enteras en esa también congestión de la gente de los usuarios del metro esa imagen resume el nivel del caos que hubo ayer en Medellín pero no solo Medellín también en Soacha problemas de movilidad esta mañana muchos afectados por los aguaceros en ese municipio muy cerquita a Bogotá allí en el sur a esta hora Julián Ríos Néstor buenos días mire estamos aquí en la comuna 4 barrio La Esperanza y le cuento que muchos de los habitantes de este sector que resultaron afectados dice que esta situación que se presentó anoche le recuerda algunas situaciones similares a las que se presentan por esas avalanchas naturales es que el agua les arrojó bastantes piedras grandes les trajo sillones mesas de varias casas se resultaron afectadas por lo menos más de 20 viviendas acá en la comuna 4 y a esta hora todavía siguen Néstor sacando con palas todo el lodo y la piedra que está dentro de sus viviendas señora Astrid desde que hora se está haciendo esto y que le afectó a usted todas estas fuertes lluvias aquí en esta zona de Soacha buenos días soy Astrid la verdad pues cada vez que llueve nos inundamos las carreteras están terribles me inundó la casa hasta adentro he perdido muebles he perdido la ropa todas las cosas de mis hijos el agua se entra mucho trae piedras trae sillones trae todo aquí en este momento estamos viendo unos enormes cráteres ¿cómo hacen para entonces transitar aquí las personas y los vehículos y las motos ¿cómo entran a las viviendas? no, ya no se puede entrar los vehículos las motos pues se caen hay muchos que se caen porque no hay por dónde pasar ni siquiera unos huecos terribles necesitamos que nos colaboren porque la verdad pues aquí los tienen muy descuidados y los impuestos si se pagan y los impuestos si se pagan y es una situación dice Néstor reiterativa de la situación de emergencia que se dio pero anoche con las fuertes lluvias se registró aún más esta situación por eso están pidiendo ayuda hoy pues que porque dicen ellos que no han venido ningún organismo de socorro ni por parte de representaciones de la alcaldía para poderles hacer un censo que les permita a Néstor saber cuántos habitantes cuántas viviendas están afectadas pero por el momento están aquí prácticamente bloqueados y sacando de sus casas la tierra el lodo y toda la piedra y eso que Julián apenas está comenzando el invierno estas imágenes de esta madrugada en Soacha realmente son terribles porque las lluvias van a seguir como van a seguir en Bogotá anoche primer agua cero y ya hay graves traumatismos en la operación del aeropuerto El Dorado fueron cancelados más de treinta y tantos vuelos treinta y cinco vuelos contando los que debían llegar con los que debían despegar si vuelve a llover hoy obviamente eso va a causar más retrasos lo de ayer en Bogotá también fue con granizada y con emergencia en media ciudad literalmente nueve de las veinte localidades Felipe García Hola Néstor si señor y todo empezó con lloviznas después de la una de la tarde lloviznas que rápidamente se convirtieron en aguaceros y granizadas que cayeron causaron emergencias más bien en nueve localidades de la capital del país en algunos barrios decían incluso Néstor que se les había adelantado la navidad porque la capa blanca con la que terminaron por las granizadas en los barrios por las bolas de granizo era impresionante mismas que por la fuerza de las precipitaciones ocasionaron graves emergencias sobre todo en la vía Guaymaral donde se cayeron cinco árboles en plena vía pública que armaron trancones interminables pero lo más delicado es lo que usted mencionaba lo que se vivió en el aeropuerto el Dorado Néstor los fuertes aguaceros la baja visibilidad y la fuerte intensidad de los vientos provocaron las afectaciones en la zona de aproximación del aeropuerto y súmele a eso también una falla en uno de los circuitos de iluminación de la pista sur del Dorado por lo que el control de tránsito aéreo se vio obligado y en la necesidad de reducir la capacidad operativa para despegues y aterrizajes por lo que terminaron afectados 33 vuelos con alguna afectación tremendo traumatismo entonces en la operación aérea del aeropuerto más importante del país solo la pista norte 14L estuvo en funcionamiento durante varias horas encharcamientos también y complicaciones en el tránsito Néstor en vías de las localidades de Usaquén en Gativá San Cristóbal Barrios Unidos Suba y Teusaquillo esta última donde se registró una fuerte granizada que provocó que cientos y cientos de vehículos terminaran en un eterno trancón también se reportó la caída de cinco árboles como le mencionaba hace un momento tres de estos en la vía Suba en Guaymaral en el sector de La Balsa algo que no solo asustó a los conductores que estaban transitando por la zona sino que también afectó redes eléctricas y varios barrios terminaron sin luz situación que también fue atendida por los bomberos y la defensa civil también en la localidad de Suba en la vía Cota se presentó la caída de otro árbol afectando la movilidad en el sector en la calle 234 con carrera 115 también en el sur de Bogotá varias afectaciones lo escuchábamos hace un momento en la localidad de Kennedy también en Soacha se cayeron otros árboles puntualmente en la calle 45 sur con carrera 72 y se espera Néstor que para hoy también caigan aguaceros aquí en Bogotá que arrancarían aproximadamente a las 10 de la mañana estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa que podría ser la estrella en ascenso por otro lado por saludarlos aquí estamos desde Mañanas Blue enseguida por favor por la crisis que además tiene hoy el sistema de la economía no roto llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja varga o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos presidente Petro tuvo ayer consejo de ministros aquí en Cali y anoche inauguró la zona verde un discurso ante delegados internacionales pero especialmente colombianos aquí vino la minga indígena a aplaudirlo un discurso que termina siendo una gran diatriba contra los empresarios del valle del cauca intentando relacionar los cultivos de azúcar con la crisis climática el presidente Petro al tiempo pidiéndole a empresarios o a gobiernos de Estados Unidos y de China comprar productos que salgan desde Colombia que sean elaborados a punta de la hoja de coca que está armando el presidente Petro o quiere armar una cadena de producción el estado le compra a los campesinos del cauca la hoja de coca y después con esa hoja de coca legal hacer productos legales de exportación es lo que intenta el presidente Petro en este evento internacional que parecía la verdad un discurso de carácter muy muy político aquí en Cali siguiendo la huella del presidente Gustavo Petro Hugo Mario Palomar Néstor en el segundo día de la cumbre mundial sobre biodiversidad el presidente Gustavo Petro inauguró la zona verde donde están los empresarios y los emprendedores con sus negocios sostenibles casi oscuras por razones de seguridad el presidente Gustavo Petro le habló a más de 5 mil personas que asistieron a este evento Petro muy a su estilo como es de costumbre cuestionó a las grandes potencias del mundo por su falta de voluntad para resolver la crisis climática insistió en que la humanidad está al borde de la muerte pero además Petro cuestionó a sectores productivos de la región la polémica surgió especialmente cuando frente al alcalde de Cali Alejandro Deder que hace parte de una familia propietaria de un ingenio azucarero lanzó duras críticas a ese sector de la economía vallecaucana cuestionó a la industria del azúcar porque según él concentra la tierra para el monocultivo de la caña y responsabilidad de ese sector de grandes propietarios de tierra de la pobreza y la marginalidad de los campesinos colombianos hay que decirlo aquí porque me atrevo alcalde Eder lo hemos discutido varias veces si se concentra en un solo cultivo y a veces bajo unos solos propietarios la tierra del valle del cauca fértil tema de un pacto con el que hemos conversado pues el campesinado los indígenas las comunidades negras terminan saliendo hacia donde están las selvas porque no tienen otra oportunidad para vivir terminan arrumados en los barrios populares bajo techo el alcalde el alcalde Eder que hace parte de la familia propietaria del ingenio Manuelita antes de esta arremetida del presidente contra los ingenios había pedido nuevamente dejar a un lado la polarización reiteró allí en la tarima el alcalde que es momento de dejar a un lado los discursos de odio y que esta debe ser la cop de la reconciliación pero sobre todo señor presidente es una gran oportunidad para que esta sea la cop de la reconciliación porque es la cop la que nos unió a todos distintos sectores políticos distintos sectores de la ciudad para sacar adelante este evento y para dejar en alto el nombre de Cali y de Colombia también el presidente de la república volvió a mencionar su propuesta de comprar hoja de coca a los cultivadores en departamentos como el Cauca pidió a los Estados Unidos y a la China a las grandes potencias del mundo que ayuden a comercializar los productos derivados del ajo de coca en las grandes ciudades de esos países y los norteamericanos que tanto se interesan por los problemas de los cultivos de hoja de coca en Colombia los ayudaron a vender esos productos legales en California o en los Estados Unidos o los chinos allá en Changái o en Pekín no solucionaríamos un problema en donde los ríos del Pacífico podrían revivir y la selva con más biodiversidad por metro cuadrado podría existir en beneficio de toda la humanidad lo que yo estoy diciendo aquí que la crisis climática no es un problema solo de la ciencia y claro que fue ovacionado el presidente Petro por ese público muy afín a él campesinos indígenas especialmente procedentes del Cauca que llegaron para participar de la cumbre en Cali ese mismo público muy simpatizante del gobierno de Gustavo Petro fue el que chifló el que abuchó a la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro cuando intentaba intervenir en el escenario esto lo que pasó cuando la gobernadora intentó dirigirse al público presente que bueno que pudiera esto que dice el alcalde de poder así como hicimos esta COP porque todos trabajamos para que se pudiera hacer este evento que bueno que así como lo hicimos todos ustedes los que no son que son diferentes que piensan diferente pudieran estar reconciliados en esto y más sobre política en medio de discursos en medio de este evento de inauguración de la zona verde el presidente Gustavo Petro insistió en que hay una intención de algunos en Colombia que lo quieren derrocar pidió nuevamente a la comunidad movilizarse en defensa de la democracia Néstor Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 38 minutos Colombia saldó una deuda a pesar de ser el país anfitrión de la COVID-16 la conferencia de biodiversidad que se hace en Cali el país se había retrasado en presentar su plan de acción nacional por la biodiversidad que es el documento que contiene la guía sobre lo que se debe hacer de hoy a 2030 para disminuir la pérdida de especies de plantas y de ecosistemas ese documento fue publicado finalmente ayer en el primer día de la COVID-16 se trata de los compromisos que Colombia adquirió igual que otros 195 países en la conferencia anterior la COP 15 que se hizo en Canadá en el año 2022 Colombia entonces ya se comprometió en la COP 16 el país presentó su plan de acción por la biodiversidad a 2030 con metas para aumentar el área protegida del país al 34% y fortalecer lo que el gobierno llama la bioeconomía este es un documento que tiene 6 metas nacionales 30 acciones estratégicas y que le pone obligaciones o funciones a 15 de los 19 ministerios es decir es un documento y un plan por la biodiversidad que toca a todo el gobierno eso sí deja claro que para cumplir el 84% de esas metas se necesitan 76 billones de pesos a 2030 y la pregunta así como en toda la COP es de dónde saldrá la plata el plan de acción de Colombia a 2030 incluye la protección de especies la restauración de ecosistemas la reducción del impacto de delitos ambientales el aumento de áreas protegidas pasando del 24 al 34% en todo el territorio nacional y en la parte de los océanos la meta es proteger al menos el 34% y también incluye la meta de la bioeconomía dice el gobierno que el producto interno bruto debería tener el 3% de lo que representa toda la economía alrededor del medio ambiente y las economías limpias lo que hoy representa apenas el 0,8% con Colombia ya son 35 los países que han presentado su plan de acción una cifra algo desalentadora solo 35 de 196 países que hacen parte del convenio y que están aquí en Cali en la COP16 Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue son las 6 de la mañana y 41 minutos a pesar del desarrollo de la COP16 en Cali no se detienen las acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales en el país que siguen debilitando la política de paz total del presidente Gustavo Petro las disidencias de las FARC en cabeza de alias Iván Mordisco que están bajo presión de las fuerzas armadas en el cañón del Micay en medio de la operación Perseo intentan distraer la atención con ataques armados como el que anoche lanzaron contra un vehículo militar que transitaba por el municipio de El Bordo vehículo que resultó averiado pero sin personas lesionadas o fallecidas Mordisco también afronta duros golpes de las autoridades como la captura de algunos de sus más sanguinarios lugartenientes como Leonidas Chilo alias Diego cabecilla de la columna de Agoberto Ramos y responsable de los recientes hurtos al Banco Agrario y en la vía Panamericana también se han conocido posibles tradiciones de algunos de los más cercanos cabecillas de Mordisco encargado de administrar el dinero proveniente del narcotráfico de la minería ilegal como el caso de alias Elkin quien estaría pensando en desertar de ese grupo según inteligencia militar mientras tanto el Consejo de Seguridad de la ONU expresó ayer su preocupación por el estancamiento de las negociaciones de paz con el ELN en particular frente a la suspensión del cese del fuego bilateral que ha tenido graves consecuencias como el asesinato este lunes del subteniente Anderson Yacin Gómez comandante de la policía en el municipio de San Calixto en el Catatumbo Norte santandereano sumado a esto al atentado terrorista contra una base militar en Puerto Jordán Arauca que dejó tres soldados asesinados y más de 20 heridos hace un mes a propósito del proceso de paz con el ELN en este momento la delegación de paz del gobierno y el equipo de esa guerrilla están evaluando la posibilidad de sostener una reunión de emergencia la próxima semana en Caracas para buscar la reanudación de la mesa de negociaciones incluyendo la posibilidad de reanudar el cese bilateral del fuego de hecho en las últimas horas se conoció una carta firmada por alias Pablo Beltrán en la que se declaran dispuestos los miembros de esa guerrilla a retomar las conversaciones de paz María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ya son las 6.43 minutos de la mañana el paro campesino y minero se está creciendo ya son seis departamentos entre ellos Santander Antioquia Córdoba y Boyacá los que están afectados por cuenta de las manifestaciones y los bloqueos que son indefinidos en contra del gobierno nacional la molestia de unos 30.000 mineros es por un lado la falta de formalización laboral y por el otro el decreto 10.35 que fue expedido este año que faculta a la fuerza pública a destruir maquinaria amarilla que esté siendo utilizada en labores de minería y que afectaría dicen los que manifiestan al 70% de las unidades productivas los voceros del paro le están hablando al gobierno explicándole que su protesta es en defensa de la minería ancestral y tradicional en sus territorios pero no son sólo los mineros los que están en las calles también los campesinos que se sumaron al rechazo del decreto 044 de 2024 que prohíbe actividades ganaderas y agrícolas como por ejemplo la siembra de papa y cebolla en los páramos que están viendo como una amenaza a la seguridad alimentaria del país cuando en contraste el presidente Petro hace apenas unos días anunció que va a comprarle el producto del cultivo ilícito a los pobladores del departamento del Cauca una de las víctimas de este paro que repito es indefinido fue el deportivo independiente Medellín que porque sus jugadores quedaron atrapados allí en el bloqueo en Paipa en Boyacá y no pudieron llegar hasta Tunja a cumplir con sus compromisos deportivos esta mañana está atendiendo la crisis el ministro de Minas entre otras cosas viajó de Cali para atender esta situación que tienen comunicados a varios departamentos ayer llegaron aquí a Cali unos 10.000 indígenas que vinieron a apoyar al presidente Petro pero que quieren participar en la COP16 que de momento le está saliendo muy bien al gobierno nacional en su logística especialmente en el componente de seguridad ante la amenaza de la disidencia de las FARC Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 45 minutos y temblor entre el sector constructor del país por cuenta del decreto que expidió ayer el gobierno nacional poniéndole un arancel del 30% adicional a las importaciones de acero de aquellos países con los que Colombia no cuenta con acuerdos comerciales vigentes entre ellos China principal objetivo de este arancel y gran exportador mundial de acero a precios baratos gracias a la sobreproducción de este insumo que por lo demás es fundamental para la construcción de viviendas segundo insumo más importante después del concreto y 14% dentro de los costos totales de una obra acero que de hecho ya venía subiendo de precio ha aumentado 30% en los últimos dos años pero acero que ahora va a subir todavía mucho más gracias a esta nueva directiva del gobierno nacional para proteger a la industria siderúrgica del país en particular a las empresas acerías del río lodiaco ternium colombia ternium del atlático y siderúrgica del occidente sidoc a quienes quiere proteger de las importaciones de acero importado barato de china turquía rusia o perú y para la cual expedió ayer el decreto 1294 del ministerio de comercio por recomendación tanto del comité superior de comercio exterior como del comité de asuntos aduaneros poniéndole así un nuevo gravamen a las importaciones de alambrón de hierro o de acero por un término de dos años en un arancel del 30% que es adicional a 5% que ya tienen que pagar por nación menos favorecida ello sin embargo con grandes repercusiones para la construcción de vivienda del país que ya lleva y ya completa tres años de capa caída y que también ha tenido un aumento muy importante en los costos para el sector edificador estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa dice la doctora Marían Rojas Estapé que los seres humanos nos comunicamos de tres formas pasiva agresiva y asertivamente como sus nombres lo indican hay dos que no funcionan y solo uno que sí la comunicación pasiva es aquella que cuando nos preguntan por ejemplo que queremos de cumpleaños decimos nada no importa no te preocupes estamos mal de plata no estemos pensando en eso ahorita y luego cuando llega el día del cumpleaños y nos damos cuenta de que no nos hicieron nada ¿verdad? pasamos a la agresiva lloramos nos sentimos muy mal claro yo no soy importante para usted y todas estas cosas como ves ni la comunicación pasiva ni la agresiva funcionan porque si yo soy el emisor o sea quien emite un mensaje y mi pareja es el receptor o sea quien recibe el mensaje y yo mando eso en un código ¿no? por un canal ¿te acuerdas? de los elementos de comunicación que nos enseñaban en el colegio entre más asertiva sea mejor le va a llegar al otro entre más clara sea la información le digo mira yo sé que estamos mal de dinero pero quiero una celebración especial quiero saber que soy importante para ti por ejemplo va a ser más fácil que el otro haga o actúe como yo necesito si se lo digo de manera asertiva recuerda no te aguantes ni te divorcies hay otro camino en Blue le ponemos cara a la radio llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua bañémonos en pareja Vargas o de a tres o de a cuatro saquemos el balde a la calle para lavar el carro todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle y desde Cali una mala noticia para el fútbol colombiano otra vez se lesionó Ricardo James Rodríguez Néstor feliz mañana de nuevo para todos mire es el reporte que se da a esta hora desde Madrid más exactamente desde la sede del Rayo Vallecano James estaba entrenando esta mañana con normalidad con el resto de sus compañeros lamentablemente el reporte indica que sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda que no terminó la sesión de trabajo y que además tuvo que abandonar el terreno de juego así que estamos a la expectativa de conocer más detalles en torno a lo que le ha acontecido a James y realmente pues saber la gravedad porque la liga continúa en España y se nos viene pronto pronto doble jornada eliminatoria para Colombia Néstor que sería en qué fecha Ricardo ese próximo partido de la selección 15 de noviembre en Montevideo contra Uruguay y 19 de noviembre en Barranquilla frente a la selección de Ecuador bueno todavía queda por fortuna tiempo estamos a tres semanas largas de eso hoy es 22 de octubre es decir en principio Ricardo pinchazo quiere decir no es grave lo de James Rodríguez esta mañana eso esperamos y que sea un tema preventivo y que en efecto no genere mayor caos en el proceso de un jugador bueno que de a poco iba ganando de nuevo minutos en su club recordemos que James no ha sido titular en el rayo que en el último partido frente al Mallorca jugó 26 minutos y estamos a la expectativa de eso de ver su evolución su acople su crecimiento otra vez en una liga como la española porque ya su nivel y su capacidad con la selección Colombia está más que visto no solamente en la Copa América sino en esta ruta de las eliminatorias también de hoy en tres semanas es día de elecciones en Estados Unidos ya están en desarrollo las votaciones han votado ya en Estados Unidos 15 millones de personas y estamos en una campaña falta el voto presencial el del 5 de noviembre en la cual Kamala Harris la candidata demócrata y Donald Trump están cabeza a cabeza disputándose todos los votos todos los días y en todos los eventos posibles desde Washington Juan Camilo Merlano Néstor Néstor buenos días tres estados pero la misma fórmula Kamala Harris recorrió Pensilvania Wisconsin y Michigan para buscar acercarse a votantes indecisos y lo hizo en compañía de una republicana que se adhirió a su campaña Liz Cheney ex congresista e hija del ex vicepresidente Dick Cheney ambas sostuvieron paneles de discusión junto a votantes en los tres estados Harris aprovechó para lanzar nuevas críticas en contra de Trump luego de que el expresidente la insultara el fin de semana creo que es muy importante que reconozcamos y lo he dicho públicamente que Donald Trump es un hombre poco serio y que las consecuencias de que vuelva a ser presidente de Estados Unidos son brutalmente graves aseguró Harris Trump por su parte enfocó sus esfuerzos en un solo estado Carolina del Norte que también es clave en la elección estuvo recorriendo comunidades golpeadas por el huracán Gelín y en la noche se reunió con líderes religiosos desde allí arremetió contra Kamala Harris asegurando que se burla de los cristianos ella es bastante destructiva para la religión para el cristianismo para los evangélicos y para la iglesia católica déjenme decirlo de esta manera ella es su peor pesadilla aseguró Trump y si bien el republicano ha repuntado en algunas encuestas una nueva de Associated Press muestra que en lo que respecta a la economía el 46% de los votantes cree que Harris la manejaría mejor mientras que el 35% prefirió a Trump Néstor gracias Juan Camilo está en Tel Aviv esta mañana en Israel el secretario de Estado norteamericano que es Anthony Blinken Hezbollah uno de los grupos con los que está enfrentado el primer ministro Netanyahu está adjudicándose esta mañana el ataque le intentaron dar con drones a la casa de Netanyahu en las últimas horas desde Europa a esta hora sobre el Medio Oriente Silvia Carrasco si Néstor Hezbollah se está atribuyendo esa responsabilidad del ataque con drones contra la casa de Netanyahu eso ocurrió el pasado sábado finalmente el dron chocó contra otro edificio cercano pero ahora lo reconoce Hezbollah que fue su responsabilidad en otro ataque Néstor esto fue durante esta noche hubo un ataque un bombardeo sobre el hospital que es un hospital universitario en Beirut el hospital Hariri habíamos contado que había 4 muertos y 20 heridos bueno esa cifra ha subido ya son 13 los muertos y 57 los heridos llama la atención que Israel lo que dice es que no ha atacado ese hospital que lo que atacó allí fue un objetivo de Hezbollah sabemos que el secretario de Estado norteamericano ha llegado a Israel se está moviendo hacia Jerusalén porque ahí es su reunión con Netanyahu tiene una tarea imposible que es la de presionar a Netanyahu para que avance hacia una negociación de alto al fuego pero sabemos que no están las cosas en el gobierno israelí para avanzar en esa dirección por su parte Filipe Lazzarini que es el comisionado general de la agencia para la ayuda humanitaria de la ONU para Palestina dice que el balance de tres semanas de bombardeos israelíes en el norte de Gaza sin ayuda humanitaria dice que lo que ahí está ocurriendo es que los cadáveres se están descomponiendo en las calles y bajo los escombros dice que el olor a muerte es lo que se siente allí en Gaza del norte Estás escuchando Blue Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa Atención hay un ataque contra el ejército colombiano en esta zona en el occidente de Colombia en el sur del Cauca en el corregimiento en el municipio del Patía que es más hacia Nariño Estefanito Ledo Néstor el camión que transportaba una tropa del ejército en la vía Panamericana fue atacado con explosivos por disidentes de las FARC cuando el vehículo militar se movilizaba en el corregimiento del bordo en el Patía Cauca según el reporte desde la tercera división del ejército este ataque por fortuna no dejó militares heridos pero sí considerables afectaciones al camión lo que se han indicado por parte de las fuerzas militares es que la ofensiva de las tropas se va a mantener en el departamento del Cauca para frenar estos ataques ofensivos de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco mientras tanto entonces continúan estos ataques ofensivos en el departamento del Cauca Néstor Estefanny gracias estos disidentes de las FARC que están asustando no se han metido por fortuna a Cali en estos días de la COP16 pero están cerca o relativamente cerca el general Federico Mejía es el comandante del ejército en el Cauca general Mejía buenos días buenos días Néstor un saludo un saludo muy especial para todos nuestros oyentes aquí estoy general Mejía cerquita de ustedes este ataque de esta madrugada general en el Patía como fue fueron los disidentes de las FARC eso está confirmado general si efectivamente todo esto hace parte de la gran operación Perseo que estamos desarrollando sobre el único corredor de movilidad que tienen nuestras unidades hacia el sector de Argelia hasta prácticamente hasta el plateado pues es la vía la vía que conduce y la que nos permite llevar provisiones la que nos permite llevar todo tipo de elementos materiales por la cual también se están movilizando pues todas aquellas entidades agencias que están llevando de una otra forma recursos general los responsables de este ataque en el bordo son las disidencias de Iván Mordisco claro las disidencias de Iván Mordisco la estructura Carlos Patiño que tiene una cierta forma a pesar de que tenemos bastantes tropas cubriendo todo este corredor de movilidad pues no deja de faltar las las milicias que son las que actúan sobre estos sectores y colocan artefactos explosivos eso se ha de pensar y se tenía también previsto sobre este corredor vial la instalación de estos elementos o estos artefactos explosivos recordemos que ya hemos logrado destruir al momento 362 artefactos explosivos desde el 12 de octubre a la fecha solo en el casco urbano en el casco urbano y en los alrededores y 41 minas antipersonales así que pues todo esto se preveía y para esto estamos en las condiciones necesarias este vehículo del ejército era era que un camión si es un camión afortunadamente la carga explosiva fue detonada a unos 100 metros antes de llegar 100 metros antes de llegar y la explosión la onda explosiva fue la que afecta el panorámico y le desprende parte ahí del bomber ¿y no hay soldados heridos? no hay soldados muy víctimas no ni por aturdimiento ni por ningún tipo de ocasionada por algún tipo de de laceración ocasionada por algún metal o algo así afortunadamente en medio de todo por supuesto esa es una buena noticia general la operación Perseo que usted dirige allí en el departamento del Cauca ¿en qué se encuentra? ¿en qué etapa se encuentra hoy martes? prácticamente en una etapa en la que estamos como lo he mencionado a raíz de la siembra y le hemos encontrado tantos artefactos explosivos estamos en esa etapa de lograr un control territorial y una y una muy muy minuciosa búsqueda de artefactos explosivos a las cuales estuvieron sometidos por tantos años la población civil prácticamente una población inerme secuestrada en el interior de un casco urbano que estaba pues como lo vimos en las redes sociales sometida a las vejámenes que podían realizar estas estructuras allí presentes prácticamente en esa etapa estamos logrando despejar el área despejar y controlar en profundidad las áreas más aledañas al cañón del Nicae General Mejía anoche hubo una información que yo quisiera pedir el favor de confirmar o desvirtuar en el sitio en el que se comete el atentado por esa vía en la que se comete el atentado que afecta a este vehículo militar habían pasado hace algunos minutos el gobernador y alcaldes